Bueno, miren ustedes esta magnífica vista de los volcanes. Aquí viene una familia de Zacatepec. Y aquí está el socavón. Se puede ver poco porque estamos a ras de suelo. Ya está todo un dispositivo de seguridad. Porque en unos minutos estará por aquí el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Allá al fondo pueden ustedes ver las carpas y varios automóviles. A la espera de que llegue el mandatario estatal. Él ha dicho en ruedas de prensa previas a este día. Que quiere hablar con los pobladores de la zona. Para conocer sus puntos de vista. Aquí estamos viendo el hundimiento. Sí se ve impresionante. Ahí está la casa que ha salido en muchos videos. Que ya una barda prácticamente se la tragó este hundimiento, el socavón. Y bueno, vamos a estar recorriendo la zona. Hay un fuerte dispositivo de seguridad. Pero la verdad es que se han comportado muy amables las personas de seguridad pública. Y bueno, pues hay expectativa por lo que vaya a decir el gobernador. Hoy no se sabe. También ahí está esta expectativa de dos perritos que están adentro de este socavón. Las organizaciones animalistas y mucha gente en las redes sociales está pidiendo que los rescaten. El gobernador hoy ha dicho que se está analizando de qué manera pueden rescatar estos perritos. Sin poner en riesgo la vida de personas. Y bueno, esta es la situación. Vamos a acercarnos un poquito más. Y en un momento les daremos un reporte más completo. Están ustedes informados. Gracias. Gracias.